No hay tiempo, y es que te hago todo, y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga ¿Qué más que este amor? Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con este sueño siento que el amor ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada, pero...